Esto no me gusta. Ya te dije que nadie te manda a usar esa ridícula vestimenta de soldadito vietnamita. No hablo de eso animal. Los zombies comienzan a tener hambre. Ah bueno entonces no hay por qué preocuparnos, no creo que tu olor les agrade. Has estado insoportable desde hace rato, ¿qué pasa contigo? Perdona, es que me rugen las tripas. Vale, buscaremos un lugar para almorzar. Uy, ojalá y los zombies no hayan llegado a la pizzería Richards, porque hacen unas pizzas buenísimas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ¿no querrás tener otro encuentro romántico con otros zombios, sí? Sabes, a veces me planteo la idea del por qué dejé que me acompañaras. Ya te lo dije, soy tu ángel de la guardia, tu dulce compañía, que no te desampara ni de noche ni de día. Y el que no deja de decir tonterías también. Eso es un plus. Bueno, parece un sitio acogedor. No parece el sitio más limpio para degustar de los sagrados alimentos, pero peor es nada. Deja de quejarte y trae esas cajas para usarlos como mesas. Sí, mi general. Más vale que no te muevas y tires tu arma. Solo buscamos refugio por unas horas amigo, prometo dejar tu bonito nido tal y como lo encontramos. ¿Por qué debería de confiar en un soldado de la UNSC? Es más, no entiendo por qué no estás en el suelo con la cara deformada. Hazlo, dispárame, y atrae a los zombies aquí, para que te devoren. No seas idiota, ellos no se alimentan, solo contagian. Pues qué pena mi querido cabello de trapo, empiezan a tener hambre, ya lo hemos visto. Y quizás estén impacientes por comerte el cerebro. Entonces me temo que se morirán de hambre. Suelta la vara. Oye Johnny, ¿qué no se supone que estás de mi lado? Lo siento Macorto, solo soy honesto. Y en ocasiones la honestidad duele. ¿De dónde salió el pelos de arbusto? ¿Qué dijiste de mi cabello? Solo digo que por algo inventaron el peine y el gel. Chris no estás ayudando. Él mismo lo dijo, en ocasiones la honestidad duele. A ti te va a doler más el hachazo en la cabeza. Eso sí es que puedes levantar el hacha por encima de tu arbusto. Te voy a quitar esa sonrisa de la ca... Silencio chicos, miren. ¿Cómo entro aquí? Quizás por donde entramos nosotros. Perfecto, nos han condenado. Momento. Este zombie se ve un tanto distinto. ¿Qué tensión, no? ¿Qué tensión, no? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué clase de ataque fue ese? No fue un ataque. Dijo que la cena está servida. Eso no suena bien. ¿Alguien tiene un plan? ¿Alguien tiene un plan? ¿Qué? Me dan miedo las alturas. Que te dé miedo eso. Muy bien. Oh no. La gasolina. Gasta. Metable turbo chavo. Rápido Chris sube, no mires abajo. ¿Vale? Eso no lo sé, tendrá. No, pero nos dará más tiempo. Uf, llegué hasta arriba. A veces me sorprendo de mi capacidad. Felicidades Don Logros, ayúdame a llegar a la cuerda de allá. ¿Para qué o qué? Bueno, a menos que quieras saltar como Christian Bale, yo sugiero que usemos la cuerda para subir. Más vale que le apresures. Si no estuviera caldando la gasolina, sería más sencillo. Pues tíralos, podemos prender el piso para que no nos alcancen. ¿Crees que si no los necesitara, no los llevaría conmigo? Ya casi lo alcanzo. Oye, ¿no has pensado en hacer un poco de fitness? Tengo un amigo que te haría una rutina buenísima. Oh no, tenemos problemas serios. Ay Dios, apresúdense allá arriba. Ya casi, solo un poco más. Si no muero devorado, moriré por fractura de columna, ayayay. La tengo. Emoye, mocoto. Makoto. Si eso, tenemos compañía. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Dos. ¿Qué vas a hacer? Y tres. No, 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 espera. ¡No, no, no, no! Buen trabajo, Monoco, sabía que lo lograrías. Ahora si me permites. Wow, logré enlazarlo a un objeto fijo, suficientemente resistente para que soporte nuestro peso, además de que lo hice a la primera sin entrenamiento previo. Buen trabajo, chicos. Sin problema, todo controlado. Suban rápido. ¿Creen que los zombies sepan trepar en la soga? No quiero averiguarlo. Corren, 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 suba. No, no, no. No, no. ¿Están todos bien? Pues estamos que es lo importante. Oye soldadito, ¿no tienes una pastilla en tu mochilita? Que tanto meneo me empieza a marear. Venga continuemos, arriba te daré zumito de limón. Oigan ustedes saben por qué los patos no tienen amigos. Porque son muy antipáticos. ¿Y si lo aventamos y decimos que se cayó? Puedo considerarlo. ¿Estuvo bueno o no? Sí, sí, buenísimo, tanto que me dan ganas de morirme y contárselo a Diosito. ¿Quieren escuchar otro? No. ¿Qué haces aquí? Perdón. Cuando la UNSC declaró como perdida a la ciudad, se llevaron a todos los suyos. ¿Qué pasa, a ti te olvidaron? No. Yo los dejé. Ya veo, ¿querías matar zombies tú solito? No, los dejé por soberbios. Minimizaron el problema diciéndole a la gente que no se preocupara, que era una enfermedad rara pero inofensiva. Y cuando se vieron arrebasados huyeron. Ok. ¿Y la radio es para realizar una queja? Váyase a dormir. No te lo tomes personal con el Teniente Dan, te acostumbras a su encanto. ¿Y ahora qué? ¿Seguiremos saltando de edificio en edificio? Es lo que quiero ver. Bien el hotel está allá, si no hubieran tantos zombies por las calles, podríamos llegar al helicóptero al atardecer. Oigan, ¿y si usamos nuestra ropa para armar un planeador y llegar más rápido? Pero iríamos desnudos. Iríamos frescos. No será necesario. Hay otras maneras de llegar al resultado. ¿Cuáles? Bueno, si por aire no se puede, y por tierra tampoco. ¿Qué? No, 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 de ninguna manera. Voy a regresar la hamburguesa de la mañana. Bien señores, continuemos. Mientras más rápido avancemos, más rápido llegaremos. Agradezco no tenerla ahí. Oigan, ¿seguros que no quieren hacer un planeador? Usamos los calzones de Asin como estabilizador, al cabo es talla 38. Camina. Allí está la escalera, ¿lo ven? No fue tan difícil. Dilo por ti. La verdad no estuvo tan mal, si omitimos las partes asquerosas. ¿Podrían avanzar? Estoy empezando a sentir claustrofobia. Está helada. Ni pedo hermano, Jacqueline. You. ¿Saben qué? No estoy viendo con malos ojos la idea del planeador. Imagínate que es el lago de Texcoco, pero muchísimo menos limpia. Prefiero en el de Shkare, ahí por lo menos podía ver mis pies. No sabía que había sido acá. Oigan chicos, creo que algo... Y dime tú monoco, ¿has ido a la playa? ¿Manoco? Si sabe nadar, ¿no? ¿Makoto? ¿Dónde estás? El agua. Hay algo en el agua. ¿Qué están esperando? Vienen más por aquí, complítense rápido. Ve por aquí. Entendido. ¿Por qué siempre se nos tiene que complicar todo? Bueno, Ateneos cortos, mayor intensidad. Atsin, ¿dónde estás? Está bajo el agua, dudo que te responda. Por cierto, sería de gran ayuda si dispararas un poco. Lo intento, pero la escopeta está muy mojada. Bueno, entonces hay que mochar cabezas. Ah, quítame el oro. Tranquilo, Atsin. Gracias. Por nada. Vámonos ya. A las escaleras. ¡Por un permiso! Vamos, suban ahora. Cierra el oro. He de decir que pudo haber sido peor. ¿Verdad, Chris? Ay, mamá. Díganme, por favor, que ya puede disparar. Si te dijera que no, ¿te ahultarías? Mucho. Entonces, ahúlpate. No hay problema, yo me los echo. ¿Vieron? Con la cura mirada. Son asegurada. ¿Los conoces? No. Hombres enmascarados vinieron a salvarnos, que bien. Tiren sus aromas y pongan las manos en la cabeza. Que mal. ¿Y qué es lo que harán con nosotros? Tendrás que esperar varios años para saberlo. Sube ahora. Vámonos, muchachos. Vámonos, muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale vale, me apunto. Richie también confirmó. Ok, luego nos vemos. Sí, dime. Ok, yo les digo. Vale, adiós. Bueno chavos, el tipo del teléfono me pidió que les dijera que ojalá y les haya gustado el video, además de que los sigan en Fasa y Twitter. Así mismo, quiere mandar saludos a Abril, Jorge Loquendo, Sans Juñez, Bautista Paradel, Armando Sánchez y a Daniel Miranda. Habiendo dicho eso, nos vemos pronto. Que tengan un lindo día. Volvemos a los créditos. Abril, Jorge Loquendo, Armando Sánchez y a Daniel Miranda. Abril, Jorge Loquendo, Armando Sánchez y a Daniel Miranda. Abril, Omar Abril, Jorge Loquendo, Armando Sánchez y a Danieltype.